Muy buena tarde para todos, saludamos a esta hora a los apostadores del Pijado de Oro. Bienvenidos, este es el sorteo 7026 para hoy 9 de mayo del año 2022. Saludamos a esta hora de la tarde a los delegados que acompañan y supervisan de gana a gana y lotería del Tolima. Y mucha atención, en este momento juegan las balotas, mucho suerte a nuestros apostadores. Atrévete a ser millonario jugando el acumulado del chance millonario en gana a gana y podrás ganarte desde mil millones de pesos en adelante por solo 5 mil pesitos. Y también encontrarás acumulados de mil hasta cuatro mil pesos de tres y cuatro cifras. Y el número ganador es ocho, cuatro, uno, tres, ochenta y cuatro, trece. Repetimos el número ganador, ochenta y cuatro, trece. ¿Es correcto el resultado, señores delegados? Es correcto. Felicitaciones a todos los ganadores. Aprovechamos a esta hora de la tarde para saludar a todos los habitantes del departamento del Tolima. Y recuerde, juegue su Pijado de Oro, los más de 579 puntos de gana a gana, la red multiservicios de los tolimenses. Una linda tarde para todos ustedes.